Desde el lunes, según lo que anunció ayer el Ministro de Economía Sergio Massa, y por espacio de un mes y medio, los que tengan soja, los que no la hayan perdido por la sequía en las producciones agropecuarias, la van a poder vender más cara. Van a poder embolsar más pesos por cada tonelada de grano y esto va a generar, según la expectativa del Ministerio de Economía, algo de liquidación de divisas por parte de los exportadores. Es la tercera vez que el Ministro Sergio Massa lleva adelante algo así. En este caso no le puso dólar soja, como las primeras dos veces, sino que le puso dólar agro. Y básicamente es lo mismo, simplemente que ahora lo van a tener disponible, y no por un mes y medio, sino por tres meses, todos los que exporten otros productos de economías regionales. Empezó con el dólar Malbec, por ejemplo, que lo anunciaron solamente para los productores de BID. Pero en definitiva lo que va a terminar pasando es que, bueno, hay un montón de gente que exporta y que lo va a hacer más caro, lo va a hacer a más pesos a cambio de cada dólar. Bueno, esta realidad es la realidad de alguien que tiene la soga al cuello y que cede ante los que le ajustaron esa soga al cuello. El agro el año pasado y concretamente los que exportaban soja le liquidaron al gobierno solamente en los dos momentos en los cuales hubo dólar a precio promocional. Tanto en septiembre como en diciembre se dieron las únicas liquidaciones. Si vos mirás el acumulado anual de liquidación de divisas por parte del agro, es casi cero hasta septiembre. En septiembre pega un salto tremendo porque ahí les dieron el primer precio promocional. Después vuelve a cero y después vuelve a dispararse en diciembre. ¿Qué dicen las cuatro entidades rurales, que en definitiva son las que nuclean a los que más se van a beneficiar con esta medida, que no alcanza? Que lo que tiene que hacer el gobierno es devaluar y listo. Que quieren el dólar unificado, sin brecha cambiaria y cobrar el dólar completo a un precio, obviamente mucho más alto que este, que surja de esa devaluación. Entonces, ¿qué hicieron ayer? No fueron, no fueron ninguna de las cuatro entidades de la mesa de enlace a un anuncio que los tiene como principales beneficiarios. Sí hubo un comunicado de la Cámara de Aceiteros y Exportadores, que nosotros les contamos acá porque salió el toque del anuncio de masa, y en ese comunicado lo que dicen los grandes exportadores, el núcleo que maneja la mitad de las ventas al exterior de la Argentina, un puñado de cinco o seis empresas, lo que dice es que puede llegar a funcionar en caso de que a los productores les parezca bien este precio, y que puede llegar a juntar 5 mil millones de dólares, no 9 mil o 10 mil millones como espera el gobierno. Dicen además, esta Cámara de las Grandes Acopiadoras y Molineras, que el gobierno lo que debería hacer es devaluar, que debería unificar el tipo de cambio. O sea, aun cuando ellos también se van a ver beneficiados, y ellos sí estuvieron ayer en el anuncio, y sí sacaron un comunicado diciendo que podía llegar a funcionar, dicen igual, lo que más funcionaría es lo otro, es que devalúen posta. Esto, y lo dijimos el año pasado, es algo así como una devaluación en cuotas. ¿Por qué digo que es una devaluación en cuotas? Bueno, porque por un lado, los que venden el grano, ya saben que no tienen que vender, porque en algún momento les van a dar un precio mayor, ¿no? ¿En qué momento van a vender al dólar a 215, si ya saben que les van a dar a 300? Esto es lo que terminó de instalar la segunda versión en diciembre del año pasado del dólar soja, y lo que viene a ratificar esta. Entonces, ¿qué dice el gobierno ahora? Y nos vamos a guardar la cuarta edición del dólar soja o del dólar agro para cerca de las elecciones. Cuando cerca de las elecciones nos vuelvan a querer presionar por una devaluación, nosotros vamos a conseguir dólares de esta manera. Ahora, esto es una transferencia hacia esos mismos sectores que, les decía, el año pasado no liquidaron porque especulaban con una devaluación, y ahora tampoco liquidan especulando con que por lo menos van a tener la devaluación en cuotas. Si ese sector termina vendiendo 5.000 millones de dólares en granos, lo que va a obtener es una transferencia en pesos de más de 400.000 millones de pesos del Banco Central, que los va a imprimir para dárselos a cambio de sus dólares, hacia ellos. Y ahí, fíjate vos qué loco, ahí no aparece ningún economista de melena rara a decir, eh, cuidado con la emisión de pesos que genera inflación. Cuando es la emisión para darle a 50.000 productores concentrados de soja, ahí nadie protesta. Pero hay otro problema, que es que como justamente ya tiraron demasiado de la cuerda con esto de emitir pesos para dárselos a los dueños de los dólares, bueno, más a la semana que viene, o la otra, según habló con el Fondo Monetario, va a tomar una decisión simétrica para las importaciones. Entonces, así como le va a reconocer 300 pesos por dólar al que vende soja, a algunos de los que le piden dólares para comprar cosas en el exterior, les va a pedir 300 pesos para no vendérselos a 215 y no perder tanto en el medio. Porque en definitiva lo que está haciendo es comprarlos a 300 y venderlos a 215. Un negocio que no hace falta ser economista para descubrir que tiene patas cortas. Bueno, el problema de empezar a venderle dólares a 300 también a los importadores, es que el importador te lo va a trasladar a vos, me lo va a trasladar a mí, nos lo va a trasladar a todos. Y ahí la devaluación en cuotas se va a convertir en algo ya muy parecido a una devaluación posta. No tiene muchas opciones el gobierno, eso es cierto. Parte de esto es producto de los desequilibrios que el mismo frente de todos dejó que se acumularan durante estos últimos tres años y pico. Pero el gran factor que determina esta debilidad es la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri y concretamente la deuda con el Fondo Monetario, que es la que obliga a Massa a conversar cada una de estas decisiones con un auditor externo, que es el FMI. El FMI había protestado cuando salió el dólar soja 1 y había protestado cuando salió el dólar soja 2. Al FMI también le gustaría, también preferiría que hubiera una devaluación posta, no una devaluación en cuotas. Ahora, el gobierno aspira a que su performance electoral en agosto y en octubre no se vea aplastada por esta devaluación posta y cree que la devaluación en cuotas lo va a salvar un poco de ese impacto político. El problema es que, como les digo, cuando la devaluación en cuotas ya empieza a parecerse tanto a una devaluación posta, el efecto inflacionario es prácticamente el mismo. Desde el lunes, entonces, los productores de soja van a poder más o menos cobrar la tonelada que hoy tienen guardada en silobolsas, repito, la que se salvó de la sequía, porque muchos lo perdieron todo con esta sequía tremenda del verano, van a poder venderla a 120.000 pesos en vez de a 85.000, que es lo que valía hasta ayer. Bueno, esa diferencia la vamos a pagar todos nosotros. La gran diferencia, la gran doble vara que se percibe acá es que cuando al Fondo Monetario le molesta el dólar soja o le molesta que impriman pesos para darle a esos productores que tienen la soja ensilada y que la quieren vender más cara, bueno, no le jode tanto que vuelva a pasar. Cuando al Fondo Monetario le molesta que el Estado gaste en programas sociales exige que inmediatamente se recorten. Entonces ayer Victoria Tolosa Paz anunció que a los ciento y pico de mil beneficiarios del potenciar trabajo que ya recortaron, ahora van a recortar otros 160.000 beneficiarios del plan Nexo. Ahí ves de vuelta como el Fondo Monetario es cierto, es un auditor externo, es cierto, en muchos casos coincide con algunas posiciones que esgrimen en términos económicos actores políticos de la realidad argentina, pero en definitiva es el garante de un programa que ajusta siempre a los mismos y que termina por beneficiar también siempre a los mismos, incluso aunque no vayan a los actos oficiales donde se anuncian los planes a su favor. Pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovich ¡Suscríbete al canal!